Buenos días a todos, señor Zulita, equipo de trabajo de colaboradores que me acompañan en esta tarde, al público general interesado en el tema de seguridad, a nivel de comunicación, todos bienvenidos a este congreso local de la Cruz. Creo que se ha dicho mucho el tema de seguridad a través de mis compañeros, de los que me permiten hacer un complemento básicamente de ellos, en todos los que se han iniciado en el día de hoy. La preocupación que se tiene derivado de la policía municipal administrativa, yo también acepto y creo que tengo un atinado punto para poder llevar a cabo que las policías municipales estén ahora sí totalmente incapacitadas, pero sobre todo en las pruebas que ya usted acepta la mente de su comparecencia, es lo que ha comentado. Pero sí es preocupante, precisamente la pregunta que le hago es en qué fundamento surgió esta estructura de la policía municipal acreditada, ya que vemos que efectivamente policías que sí le probaron y que sí le decían de probar, pero hay policías que se han caracterizado por hacer un bien común a la sociedad, pero que también le probaron esos exámenes. Entonces, por eso es que sí le hago esta pregunta. Por otro lado, en relación a la transparencia, en lo que se refiere al manejo de los recursos y de los votos de aportación a la seguridad pública, donde parte lo pone la federación y la parte del Estado, y usted acertadamente acaba de comentar, la información que se dio a los mayores diputados, desde el 53%, ha sido aplicado ya hasta el 47%. La duda es que, por referente, se debe de informar a través del Internet, precisamente en qué se ha ocupado esos recursos. Mi pregunta es que, si a través del Internet, si se subió esa información, yo lo duro que haya sido aplicado, porque somos vestidos de acuerdo a la información que lo da, y también de los eventos que se han realizado, sobre todo para la fuerza civil, pues creo que ha sido un reclamiento totalmente extraordinario. Creo que le hemos sido precisamente un logro de la Secretaría del Estado. Aprovechando los funcionamientos, el secretario quisiera también pedirle que para el siguiente ejercicio me quise que el programa de patrulla por patrulla, la que compra el municipio y otra que da el Estado, podría prolongarse ahora con mayor cantidad, porque si es una ciudad de impuestos que se tiene en los municipios, a decir totalmente de los alcaldes, los que hemos estado también en la Administración Pública Municipal, ojalá que se puedan dar más patrullas a los municipios, con cada caso de educación, que lo hagan en la seguridad de los alcaldes. Y también en lo que se refiere a su centro, en ese 2014, fueron 18 municipios que fueron aprobados para tener ese importante recurso, y eso ayudó mucho a las políticas de seguridad de esos 18 municipios. A través del secretariado, que ahora nos apoyen precisamente para poder, pues ahora sí, en el próximo año que sean más municipios que sean beneficiados con ellos. Y también por el terreno que habíamos comentado el año pasado, preguntarle en qué estado se encuentra el área de Granaca 12, el municipio de Aramonte Mapache de Veracruz, capital mundial de Granaca, y que también un punto estratégico para la zona norte, para que se establezca en ese cuarto, y también la academia de policía, para aprovechar que los hermanos que viven en los municipios cercanos al estado de Tamaulipas, pues tengan a la mano ahí la capacitación de todo su cuerpo policial. Por el momento, ahorita, también lo de las dudas, me uno a lo que los compañeros diputados dijeron, porque si es un problema, la quejan a los ciudadanos cuando se los llevan a los corralones, y que tienen que pagar altas cantidades en muchas de las veces, ni el costo de lo que vale la unidad que se llevaron, y no pueden pagar incluso la venta. Entonces, en el momento, esos cuantos son secretarios. Gracias, diputado Jorge Vera. Tiene incluso la voz el secretario para dar respuesta. Gracias, señor presidente. ¿Con qué fundamento creamos la policía estatal acreditable? Con un acuerdo nacional de seguridad, la justicia y la legalidad, conferido por nuestro estado y los municipios, así como la ley 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, señor diputado, y también al decreto número 9, de que reforman y se adicionan diversas exposiciones de la ley orgánica del municipio libre, donde estipulan el proceso de certificación y evaluación de los comandantes municipales que ustedes en esta legislatura hicieron también a autorizar y aprobar. Esto es en referencia al mandato nacional y estatal. Una atribución que hemos adquirido y tomado, como lo dije en el informe, es negociar con los alcaldes para que puedan prestarnos y traernos a sus policías municipales. ¿Por qué se llama acreditable? Cuando pasan todos los filtros, y también tenemos que hacerlo cada dos años, esta vigencia, según los especialistas, dura dos años. Entonces aprovechamos para evaluar a todos los policías municipales, y por eso hay tantas quejas de los presidentes que nos mandan 10 y que nada más aceptamos a 3. Y que de esos 3 uno lo quiso saltar de la alberca y no se pudo graduar. Y el otro tiene un tatuaje que no nos permite la ley tenerlo y nada más se graduó a uno. Hemos encontrado que los alcaldes que nos mandan gente humilde de la sierra y que no tienen nada que ver con la seguridad, son mucho más confiables que los policías con la antigüedad que tienen ahí y que nos quieren mandar. Hemos detectado policías que están boletrinados por nosotros mismos y que vienen a tomar un curso para informar lo que estamos haciendo aquí adentro. Por eso no permitimos a ninguno, pero ese es el fundamento, diputados. Los recursos del gobierno, el Fondo de Apoyo en Seguridad Pública, ese ejercicio es federal, y está en nuestra página, y está también en la página del portal de transparencia. Eso implica la fracción 31 en aspectos relevantes. Y está en www.veracruz.gov.mx.seguridad. Ahí aparece el presupuesto. Y un QR lo viene focalizado y que ha bien etiquetado, como ustedes lo saben, por el gobierno federal. La necesidad de una patrulla por cada una que han comprado, les hemos tratado de cumplir con las policías usadas para que puedan irse monitoreando y también certificando. La solución no son unas patrullas, la solución es mejores policías competentes, apoyados por herramientas, que una de ellas son las patrullas. Pero por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. El terreno de Álamo ya está siendo rehabilitado, el centro que estaba abandonado lo estamos rehabilitando para que sea una unidad de la Fuerza Civil. Estamos colocando ya todo el acabado final para que pueda ser una unidad de gestión y una base operativa de la Fuerza Civil. Y por supuesto, usted, señor diputado, sabe las problemáticas que hay en las policías municipales. Recuerdo que lo vivimos juntos. Cuando los policías tenían que correr para no ser alcanzados de la delincuencia organizada y ahora son unos tiempos totalmente diferentes. Las quejas de las grúas. Quiero decir que ya hay una tarifa, como lo mencioné anteriormente, donde si se remite al corralor una camioneta son 58 pesos por día. Lo mismo es para un automóvil que para una motocicleta. Los autos y camiones son 411 pesos con 22 centavos. Las pick-ups son 479 pesos con 73 centavos. Y las motocicletas son 342 pesos con 66 centavos. Estos motos se incrementan en alcoholimetría porque regularmente son un día que se está guardando el vehículo. Y no son cantidades extraterrestres, son 400 pesos por dejar mal estacionado un vehículo. Me parece que es una cantidad mínima menor. Debería ser tal vez incrementada. Hoy, como usted lo sabe, y lo platicamos aquella tarde que lo visité, usted me hizo la amable también, producto de visitarme, aquí en Veracruz, el pasarse una luz roja cuesta 56 pesos. Pero si la pagamos rápido, nos cuesta 25 pesos. Y si le escupimos, pateamos y le decimos grosería a un policía, cuesta 300 pesos. Pero si lo pagamos en los primeros 5 días, se rebajan a 150 pesos. Una simple comparación, en el DF pasarse a un semáforo rojo cuesta 1.500 pesos. Y si lo pagas los primeros 5 días, te cuesta ya como 800. Y si le falta ese respeto a un policía, cuesta 3.000 pesos. Porque si lo pagas en los primeros 5 días, ya son 1.500 pesos. A eso me refería, aunque tenemos que hacer algo también para dar herramientas a la autoridad, no de tener impunidad, sino de tener mayor credibilidad y respeto ante la sociedad. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. a través de los valores de la educación, hacer que Veracruz, el propósito de Veracruz y México se han hecho algo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor presidente, solamente para darle velocidad al trámite que ya esta legislatura aprobó de que sea una materia en la educación primaria, la prevención del delito y también la educación vial. Entonces, diputado, voy a hablar hoy con el secretario de Educación para ver cuándo pasen ya oficialmente los libros, el contenido que ellos han ya propuesto para estos libros. Es cuanto. Muchas gracias.